Una expresión que a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta, yo la oigo y yo sé que mucha gente tiene cosas que le ha pasado o se lo han dicho ¿Tú sabes por qué? Por cabezadura Por cabezadura, porque, o sea, ¿cabezadura qué? Cuando te están diciendo algo Cabezadura que te han dicho varias veces, no hagas tal cosa o no intentes tal cosa y te sale bien diez veces, entonces, no, perdón, te sale mal en una ocasión y tú sigues chistiendo ¿Y tú sigues chistiendo? ¿Por qué tú lo haces por cabezadura? No bebas puro, tú cuando bebes puro, tú sabes cómo te... No es que no bebas, pero échale soda, mira, y tú sigues bien Y al otro día, ¿sabes por qué te pasa eso? Por cabezadura Porque antes se entendía que todo entraba a base a golpes Sí, yo me acuerdo que antes decían que la letra entra con sangre Sí, eso es lo que decían a los muchachos Eso era una expresión que se usaba mucho para los muchachos No permitía que te dieran en el colegio ¿Tú sabes dónde se aplica mucho la cabezadura? Con cabezadura La gente que insiste con un negocio que no conoce Aunque sea con diferentes negocios Con diferentes negocios, por ejemplo, tú eres que yo ingeniero industrial Y tú quieres dedicarte a industrializar el agua Agua potable, vender galones de agua Entonces la familia te dice, tú no sabes de eso Tú no sabes de eso Pone una, pone una y le va mal Pero no le va tan mal No, tuve que quitarla porque no estaba cuadrando Voy a poner otra distribuidora de agua Fulano, no insiste en eso No sea cabezadura que te va a ir mal Y vuelve y la pone Y vuelve y la pone Vuelve, pone el pan y le va mal Y dice, ya lo me fue mal en la vaina de la agua Pero te lo dije por cabezadura Por cabezadura Hay cabezadura de diferentes negocios Fulano, tú eres bueno en contabilidad Pero el negocio de otro Entonces, no, no Buscando peso, voy a poner una vaina de otra Voy a poner mi consultoría Que la copia están dejando Una vaina de copia Ok, se fue Se emplea otro tras otro Lo emplea porque estuvo bueno el número Pero empleado Hay gente que no entiende eso El empleado es que le vuelvo Me está entiendo unas cosas De mueble de uña Eso es el tira numerito De uña Ah, ¿cómo que ponen las uñas? La de cera, ¿cómo son? Los acrílicos Sí Sí, porque se dice La china, ok ¿Dónde están comprando? ¿Dónde comprar allá? Ok, esto es un buen negocio Pum, un centro de uña Sí Seis meses Pum, de cuadrado Ha empleado otra vez Por cabezadura ¿Tú sabes también cuando le pasa a uno Que le llaman cabezadura? Cuando tú tienes un carro Que te está dando señales Vende ese carro Vende ese carro La gente le pone una lona a un carro ¿Es que no quiere salir de él? Sí, no Porque aparece alguien que le dice ¿Cuánto es el carro? Tres y medio ¿Quién es 180 ahora? Carro fundido No, no, no Yo lo voy a arreglar Exacto Eso es cabeza dura Yo lo voy a arreglar Yo lo voy a arreglar Yo lo voy a arreglar Yo lo arreglo Yo lo arreglo Yo lo arreglo Y lo arreglo a Jorge Y le dejará más abierto El lado del travesti Porque no entra el carro A veces A chequear Un lado Pero que hay un tipo Que te dan un 80 Vende eso Y métete un carro Con eso un 80 Tú tienes 300 Ahí tú compras No, no Este es el carro Por cabeza Miren Meten 200 el carro ¿Por qué? Dios mío Por cabeza dura Por cabeza dura Dios mío Yo dejé la ubre de vaca Por cabeza dura ¿La ubre de vaca? ¿Usted no tiene que comer ubre frita? No Eso es riquísimo Hay otra nena Ubre de vaca Dios mío Eso es un adorno Háblame de eso Ubre de vaca Yo le daba en la madre Hasta que llegaron Las complicaciones Gastronómicas Y entonces Me dijeron Mira tú tienes que dejar eso Porque cada vez que tú comes A ti te dan unos elbores Y tú amaneces en el baño Y yo que va En relaciones de pareja Se da mucho eso Sí Sí Fulano y fulana Se quieren Pero se meten en amores Y a la semana Está uno o dos En la fiscalía Esposado y ella al lado Y ya suelten Lo sueltan Se separan Se juntan otra vez Dos ruidos de oramayase Y yo y Ben Aburrón Puede estar separado Fulana Deja ese hombre No sea cabeza dura Deja ese hombre No sea cabeza dura Dios mío Me voy en la calle Mira el teléfono Buenas Aló Buenas Buenas Hermano El sargento Dígame sargento Todo bien Experiencia que le pasen Vamos a ver Yo tengo un cuñado Que es mecánico Que ese Todo lo de él Es lo bueno Un día me dice Vámonos el sábado Pa' Pedernales Vámonos el sábado Pa' Pedernales Digo yo Cuñado ¿En qué nos vamos? No nos vamos En el carrito Que tengo ahí Que está bien bueno Ay mamá Digo yo Cuñado Usted sabe que ese carro No da pa' llegar Pedernales un viaje Ni a Baní Es un viaje Ese carro está nuevo Yo le preparé todo Rodamiento y toda la cosa Arrancamos Digo yo Cuñado Cuñado Sí porque Por cabeza dura Espérate Espérate ¿Qué fue lo que pasó? O sea No estoy empujando carros Ajá Dice no, no Vámonos Que yo resuelvo Usted sabe que yo soy mecánico Arrancamos Sí Cuando vamos Justamente cruzando El número de ASO Empieza el carro A toser Digo yo Cuñado Dígame No, yo lo resuelvo Yo lo resuelvo Yo lo resuelvo Tuvimos que devolvernos A las 3 de la mañana Después de ASO De ASO De ASO Que no me han llegado Ni a Baradín ¿Por qué es por eso? Por cabeza Por cabeza dura Hermano Le estamos diciendo Que ese carro No está en condiciones No da pa' pedir Buenas Dímelo Buenas Aló Buenas Aló Buenas Buenas Dime mi amor ¿Cómo tú estás Jochen? Bien Oye A mí me dijeron Mi sobrina No vaya para Santo Domingo Que allá hay una enfermedad Que se le está pegando A todo el mundo Y yo vine para acá Por cabeza dura Ahora estoy asustada ¿Con la chikuncuna? Ay Sí ¿Y de dónde tú eres? De aquí Lucía de la Cruz Que te habla Ok Lucía Lucía Exactamente Buenas Se le pegó la chikuncuna Buenas Oye Yo tenía un satavita En 81 Un satavita Un satavita Que yo me levantaba Ahí en los minas Todo el día A chequearlo Y un día Se le llevaba el radio Y el maravilla ¿Y qué fue? Que no me cogió el sueño Dios Oye Yo tenía un satavita Ahora sí Me levantaba Todo el día A chequearlo Que como estaba Yo nunca había tenido carro En mi vida Yo soy Ramón Martínez Panamá De Montecristi Yo nunca había tenido carro En mi vida Ese fue mi primer carro Un satavita De los viejos De los viejos Un satavita Yo tengo ahí parado Y todo el día Me levanto a las 4 Yo trabajaba en una publicitaria En módulo José Néstor Soy un zodiano Y todo el día Me levantaba en mi sata ¿Vale? Dije ¿Por qué no me lo llevara? Y el día que me levanto Digo José Fina Lleva en el radio A cuatro gomas Dice Ah porque no te levantaste Dios mío Bueno Dios Increíble Buena Ahora de llores ¿Tú sabes que tú tienes un carro Y levantaste en la madrugada Para chequear? Para chequearlo No soy una vida Eso no es vida Eso es la úlcera Eso es enfermo Eso es enfermo Eso es enfermo Eso es enfermo Eso se parece Cuando uno tiene un carro nuevo Don Hochi Uno puede dejarlo en la calle Para usar En la repando Duarte ¿Cómo es la cosa? En la repando Duarte Una casita que hay arriba de la acera Porque no venden madera Por mamusa Donde venden tela y cosas Hochi Que eso es para varones De 10 para varones Ok Tenía una carajita Una menorcita por ahí Cuando uno dice menor Hablando un hombre de 40 Con una de 20 Ya ya Una menorcita por ahí Y él se metía Y le estamos diciendo Fulano No te metes en la jipeta De tu jefe Por ahí de madrugar Porque te vas a buscar un lío Le ha pasado con esa jipeta Y te vas a buscar un lío No Él vive en la jipeta del jefe Ocho un día Entró la jipeta de madrugada Uno seis Y prendió Y no pudo arrancar Las cuatro gomas En cuatro perros Lo pusieron Dios mío Entonces son mecánicas Las cinco gomas Las repuestas Y las cuatro gomas Dios mío Con cabezaduras Con cabezaduras Oye la mía Dime Viene Yo tengo Bueno yo tenía Hace unos seis años Yo tengo una jipeta Una Toyota Runel Del 91 Y está de lo mejor Está bien bonita Está nítida De todos lados Pero yo Con parón al fin Encuentro que Está vieja Y que la tengo que cambiar Por un modelo más Nuevo Entonces me voy Y le digo a mi papá Viejo Voy a cambiar la guagua Voy a comprarme una Ahí 2003 Ajá Viene el viejo Mijo Toyota es Toyota No te pongas Aquí inventando Ahorita vienes tú Y te metes en una baña Y te vas a pasar trabajo Yo no Viejo Mire Eso está nuevo Es una guagua Gua guanítida Mijo Mira Llévate de mí Yo tengo 500 años más que tú Bueno Por el cuanto fue Que agarré Me metí En la jipeta 2003 En una Nissan Pathfinder Y los cuatro años Que duré con eso Fue cogiendo lucha Dios mío Y cuando veo yo Ander viejo Coño papá Esta vaina me tiene jato Ah pero yo te lo digo Porque soy muy cabezadora Por cabezadora Te están dando el consejo Buenas Buenas Dime a ti que te pasó Oye No fue a mi que me pasó Vidal No te voy a ir No te vayan guagua No salgo del baño, un problema. El pobre está buenísimo, se acaba la cerveza. Y lo que hay es whisky. La mujer me dice, mira, vámonos, que ya no hay cerveza. No, 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 no. No es un chido, un traguito. No, no, tú sabes cómo se pone, muchacho. No te pongas bebes. No, 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 un traguito. Dos litros. ¿Dos litros? Dos litros. Al otro día era, coño, te dije, que es por cabezador, un cacho. ¡Ah, no, buena! ¡Ese es bueno! Dime, mi amor. ¿Cómo tú estás? Hola, Correa. Hola. ¿Quién es? Es Jessica. Yo te estoy hablando por favor. Hola, Rubia. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Un besote para ti. Ay, gracias, mi amor. Candy Flow te manda un beso. ¿Quién? Candy Flow, la mora. Ay, Candy Flow. Dime, ok. Bueno, un beso para Candy Flow también. Ay, Joche, yo estoy gozándome el programa. Algo que me pasó. ¿Qué te pasó? Yo cumplí año en días pasados. Compré un vestido que me quedaba bello, precioso. Y como que tenía el zipper medio extraño. Y yo me lo puse y en la discoteca andaba desnuda, el zipper se abrió. ¿Qué? Fue que salí huyendo. ¿Pero y dónde está lo de cabezadura? Que me dijeron que no me lo pusiera, que se iba a abrir. Ah, ya. Y quedaba muy apretado. No, y además, recuerda que tú, ¿verdad? Ya. Que yo que corré. Que tú. Ay. Verdad, eh. Que tú. Te voy a mandar una foto para que se le enseñe, Jorge. Mándame, mándamela. Está bien, mándamela. Mándame la foto para verte. Mándame la foto. Mándame la foto para verte, Dios mío. A los buenos. ¿Qué? ¿Cuánto? Dime. El ingeniero Macana te habla. Mira, a mí me lo dijeron y no me llevé de consejo. La abuela mía me dijo a mí, no te cases con una sanjuanera. Ahí está. Hay cuatro muchachos y la familia entera en la casa. Muy bien. Eso me lo siento, eso, oye. Cuatro muchachos. Hay que hablar. Y la familia entera en la casa. Entran todos. Entran todos. Entran todos. Y cuatro muchachos, oye. Dios mío. Buenos. Abuelante, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Te habla Carmen de aquí, de los mameyes. Oye. Jorge está acabando con esa salta. Muy bueno. Eso está acabando. Está buenísimo ese tema. Dígale a él que siga para adelante. Está bien, mi amor. Está bien. Atrán y para coger impulso. Atrán y para coger impulso. Ya lo sabes. Buenas. Buenas, Jorge Santos. Hermano. ¿Cómo estás? José Capellán aquí de Manhattan. Saludos para todos. Manhattan. Dime, José Capellán. Yo soy de cabezadura. Yo tengo una noviecita. Y la muchachita no era buena. El hermano mío, mayor que mí, me dice. No te metas con esa muchacha. No te metas. Yo tenía un chiquito ahorrado en el banco ahí. Tenía como ocho mil dólares. Busqué un apartamento, lo mueble. Compré delicioso. Todo lo que sea falta. Oye, llevamos dos meses nada más. ¿Cómo va a ser? El hermano mío, coge ahí la cabeza dura. Te quedaste sin nada. ¿Y por qué la dejaste? Ella se le fue con toda suerte. No, ella me lo dejó, mi hijo. ¿Ella te dejó? Sí. Sí, chico. Cuando la mujer es malagueta, todo el mundo lo sabe, menos tú. Se liquidó Buenas. ¿Cuánto? Ay. Aló Buenas, se cae. Buenas. Buenas. Dime, mi hermano. Oye, yo sabía que a mí me das cuerda. Cuando tú le dices a una gente, ¿qué tú piensas de eso? Vamos a decir. Sí, yo no creo. Cuando las cosas se te dan mal, dices, yo te lo dije. Ajá, exactamente. Bueno, ya. Aló Buenas. Eso también está en décima, Jochi. ¿Cómo es? Eso también está en décima. ¿Cómo está en décima? Dime. Dice el sábio Salomón, en su décima cantando, cuando el pop anda buscando fuerte. No entendí. Dios mío, no entendí nada, Dios mío. Mira, señores, yo quiero que tú sepas que en Ikea.